... Seguimos en la previa, seguimos en Onda Mejía de Televisión... ...recordamos que a pesar de lo extra deportivo... ...lo institucional que ya lo hemos analizado... ...que es que el Córdoba ya tiene nuevo dueño... ...que es Jesús León, el empresario córdobés de Montoro... ...y la familia González deja de ser la nueva propietaria del Córdoba... ...mañana, sábado, a las 6 de la tarde en el Arcángel... ...una auténtica final y es que en casa no se pueden dejar escapar partidos... ...vamos a analizar la jornada, la número 23 de la segunda división... ...y analizamos cómo llega al cuadrado el Córdoba... ...Rafael, viendo los números, el Córdoba a 10 puntos de la salvación... ...en casa no hay que perdonar, ¿verdad? No, ni en casa hay todo lo que pueda arrapeñar fuera mejor... ...pero en casa hay que ganarlo todo... ...ahí hay un equipo que es el Reu... ...que ese equipo me da muy mala espina... ...y creo que va a estar abajo... ...está atascado... ...y esto nos puede beneficiar... ...pero nosotros tenemos que ganar un partido... ...hemos tenido dos salidas muy fuertes... ...tres, porque Almería... ...Almería, Gijón y Cádiz... ...en Cádiz y en Gijón no merecimos perder... ...en un momento determinado en Cádiz... ...nos colló dos pelotazos el portero de gol... ...es decir, que hemos tenido también malas sombras... ...pero de todas maneras... ...el problema es que hay que ganar... ...y cómo se gana... ...pues ganamos... ...y esto lo vamos a analizar en lo táctico... ...en cuanto a números Rafael... ...vemos la clasificación que... ...el Albacete a un espejo en el que mirarse... ...el Albacete estaba hundido... ...y eso... ...Rafael, un segundo... ...eso los jugadores del Córdoba pueden verse ahí... ...reflejarse... ...ves que está... ...ahora el Albacete con 28 puntos... ...cuando hace 10 jornadas estaba en descenso... ...pero si al Albacete llegamos allí... ...y le ganamos 0-3... ...y le formamos un lío... ...lo que pasa es que llegó Martín... ...Martín es un experto... ...en salvar equipos y en subir... ...tiene 62 años... ...es un veterano de guerra... ...con el 5-3-2... ...como luego voy a explicar con la pizarra... ...y ha hecho un equipo rocoso... ...un equipo que cuando no es poseedor de balón... ...desciende... ...todos defienden... ...con 10 futbolistas por detrás del balón... ...es muy difícil hacerle gol... ...están aprovechando en su casa... ...las dos o tres ocasiones que tienen... ...está entrando la pelotita... ...el croata... ...que no quiso el Betis... ...y que el Rayo Vallecano lo echó de allí... ...porque la gente de Vallecas... ...no lo creía... ...por asuntos políticos... ...sí pero no explique que... ...pues luego todos lo vamos a explicar con la pizarra... ...como fue el Albacete... ...entonces el Albacete... ...el Albacete... ...ahí tenemos el ejemplo... ...de que se puede salir de abajo... ...pero hay que ganar... ...pues el entrado del Córdoba... ...Jorge Romero y Sergi Guardiola... ...miran al Albacete como espejo... ...y ojo que el entrenador... ...ha hablado con los jugadores... ...la charla táctica de hoy... ...le ha dicho... ...que es al Albacete el que hay que mirar... ...para soñar en la salvación... ...además son... ...es digno de admiración... ...ese espíritu... ...es verdad que a lo mejor... ...en muchas ocasiones puede ser... ...al final sabemos que en el fútbol... ...influyen muchos factores... ...y quizás... ...ellos han tenido una regularidad... ...en ciertas cosas... ...a nivel de resultados... ...que le ha permitido engancharse a ellos... ...y a nosotros a lo mejor... ...quizás esa continuidad... ...no la hemos tenido... ...y eso... ...pues seguramente haya dificultado... ...que nuestra... ...según... ...según... ...pues un poco lo que hemos ido analizando... ...y lo que oímos... ...que ciertas sensaciones... ...sí cambiaron... ...y el equipo... ...parecía que había... ...o creo... ...o estoy convencido yo por mi parte... ...que habíamos encontrado... ...ciertos caminos... ...que antes no estábamos teniendo... ...y eso nos permitía... ...pues hacer un mejor juego... ...hacer el partido que hicimos contra el Reu... ...quizás... ...esa falta de continuidad... ...pues ha sido la que... ...la que ha hecho que... ...no poder agarrarnos a esas cosas... ...que sí hicimos bien... ...pero... ...claro que sí... ...de hecho... ...tenemos que... ...ese tipo de ejemplos son positivos... ...para intentar... ...siempre a mí me gusta copiar lo bueno... ...y de hecho es una de las cosas... ...que he puesto como ejemplo... ...a la plantilla... ...cuando analizo a los rivales... ...de precisamente eso... ...¿no?... ...equipos con ese espíritu... ...como consiguen ciertas cosas... ...¿no?... ...sí, sí, sí... ...estoy de acuerdo porque... ...Albacete también estaba abajo... ...¿no?... ...al final es lo que te digo... ...encadenar dos o tres victorias... ...y yo creo que todo se va a ver diferente... ...¿no?... ...y al final... ...es eso... ...cadenar dos o tres victorias... ...se ve todo de muy diferente... ...al final Albacete... ...todo decían... ...está abajo... ...es un equipo candidato a descender... ...y fíjate cómo están ahora... ...¿no?... ...está en una dinámica muy buena... ...muy positiva... ...y yo creo que... ...que es lo que te digo ¿no?... ...que... ...que cuando ganas... ...haces dos o tres victorias seguidas... ...se ve todo muy diferente... ...pero hay que hacerlas claro... ...pues el Albacete... ...es un espejo en el que mirarse... ...y Albacete visita el Arcángel... ...un Arcángel que... ...esta temporada... ...solo se han ganado dos partidos... ...y Rafael... ...hay que empezar a ganar en casa... ...¿la casa es fundamental?... ...la casa es fundamental para salvarse... ...si tú en la casa no ganas... ...en el equipo no se va a salvar... ...pues Sergi Guardiola habla... ...sobre las opciones de salvarse... ...que pasan por ganar siempre en el Arcángel... ...yo totalmente de acuerdo en eso ¿no?... ...yo creo que... ...en casa no se nos pueden escapar puntos... ...para lograr el objetivo que... ...que todos queremos que es la salvación... ...y yo creo que... ...que va a pasar mucho por... ...por el Arcángel ¿no?... ...yo creo que... ...que ese va a ser el principal... ...el principal objetivo... ...para esa salvación... ...que hacernos fuertes aquí en casa... ...en el Arcángel... ...que saquemos todos los puntos posibles... ...que podamos... ...y después pues cuando salgamos fuera... ...pues intentar también ganar... ...está claro... ...pero que yo creo que el fortín nuestro... ...tiene que ser el Arcángel... ...lo importante es... ...que la plantilla aunque la salvación... ...está a 10 puntos... ...sueñan con la salvación... ...vamos a analizar al rival... ...al Albacete... ...sus puntos fuertes... ...y también... ...qué es lo que tiene que hacer el Córdoba... ...para ganar el partido... ...con las claves y la pizarra... ...del profesor Sedano... ...ya tiene preparada la pizarra el profesor... ...cómo juega el Albacete Rafael... ...y qué tiene que hacer el Córdoba... ...desde la llegada... ...giré algo más la pizarra... ...desde la llegada... ...está bien así... ...un poquito más... ...así... ...así perfecto... ...esto es... ...bien... ...estupendo... ...desde la llegada de Martín... ...el equipo... ...cambió el sistema... ...al que él... ...le saca provecho... ...y al que él sabe de memoria... ...que ya... ...a los Asuna... ...lo subió... ...con este sistema... ...que es el 3... ...5... ...2... ...1-1... ...3-5-1-1... ...y cuando no es poseedor de balón... ...se convierte... ...en el 5... ...3... ...2... ...entonces... ...una clave es... ...que hay que llevar la iniciativa mediante el balón... ...no... ...pero primero me parece que hay otra clave ahí... ...pero bueno... ...vamos a ver... ...llevar la iniciativa con el balón... ...porque el córdoba ante este rival... ...tiene que tener la iniciativa... ...hombre... ...entonces el rival tiene que llevar la iniciativa... ...porque este rival se va... ...a... ...este rival... ...se va... ...a replegar así... ...y no nos va a hacer daño aquí... ...entonces... ...nosotros tenemos que llevar la iniciativa... ...si empezamos a pegarle pelotazos... ...los tres centrales... ...que son... ...tres centrales muy grandes... ...que son... ...eh... ...Merrero... ...Selvesi... ...Selvesi... ...que es un silvio... ...y Grafford... ...que son de dos metros los tres... ...y que va muy bien de cabeza... ...la van a coger todas... ...esta era la clave que quería Rafael... ...que presione el córdoba en zona alta... ...claro... ...claro... ...esa es la primera... ...pero nosotros tenemos que presionarla aquí... ...¿por qué... ...le tenemos que presionar aquí... ...porque tenemos que presionar aquí... ...por dos motivos... ...primero porque técnicamente... ...estos tres futbolistas no son buenos... ...estos tres futbolistas... ...te la dan... ...si tú le presionas... ...se ponen nerviosos... ...y te la dan... ...o pegan el pelotazo... ...y eso nos interesa a nosotros... ...para montar las contras... ...y segundo... ...que le estamos quitando el fútbol combinativo... ...por lo tanto... ...eh... ...si le presionamos... ...a estos tres jugadores... ...que son tres jugadores... ...eh... ...eh... ...muy viriles... ...muy correosos... ...que van bien en el juego aéreo... ...pero que técnicamente... ...no están sobrados... ...le nos van a dar la pelota... ...o no van a dar a dirigirla bien... ...a sus compañeros... ...entonces... ...hay que presionarle aquí arriba... ...¿y por qué hay que ampliar el campo por las bandas... ...ante este rival? ...hombre... ...hay que ampliar el campo por las bandas... ...sencillamente... ...porque ellos se van a trincherar aquí... ...uno, dos, tres, cuatro y cinco... ...los dos carriles... ...si tú... ...empiezas a ahogar por dentro... ...si empiezas a ahogar por dentro... ...de meter gente por dentro... ...le estás beneficiando... ...pero sin embargo... ...si le metes por la orilla... ...si le metes por la orilla... ...entonces aquí... ...nosotros le podemos hacer daño... ...entonces lo que nos interesa a nosotros es... ...ampliar el campo... ...para que ellos... ...en vez de juntarse... ...vengan aquí... ...y nos den espacio... ...factor sorpresa... ...hombre... ...es que eso es básico... ...si nosotros jugamos con Agusa... ...Agusa... ...y jugamos con Caballero... ...en el sitio que Agusa ha puesto... ...este entrenador... ...que para mí es un éxito... ...porque no es lo mismo que Agusa juegue aquí... ...como jugaba antes... ...que juegue aquí como juega ahora... ...quince metros... ...por delante... ...por delante del círculo central... ...entonces aquí sí hay ya... ...factor sorpresa... ...aquí ya sí hay sorpresa... ...porque esta es Guardiola... ...ya no está solo... ...entonces aquí hay dos medias puntas... ...o dos cuñas ofensivas... ...que se van a presentar... ...en zona de finalización... ...desde tres cuartos de campo... ...y Caballero igual... ...entonces... ...el factor sorpresa es muy importante... ...para cogerlo... ...una vez que cojamos balón... ...que no se replieguen con orden... ...¿el Córdoba tiene que seguir con el mismo sistema de juego? ...yo pienso que sí... ...yo pienso que el Córdoba le ha ido bien... ...el otro día... ...no lo tuvo que... ...ya... ...de todas maneras... ...pienso... ...que... ...cada partido... ...tiene una lectura... ...y cada partido... ...tiene que saberse leer... ...este equipo... ...que es un equipo... ...que va a venir... ...ojo, sin Pinillo y sin Galán... ...eh... ...que no tenemos ni a Pinillo ni a Galán... ...no importa... ...me va a jugar con... ...eh... ...Giovano... ...vi por la izquierda... ...Alfaro por la derecha... ...puede jugar... ...y luego va a jugar... ...con Fernández... ...marcando... ...con... ...eh... ...Caro y Joao... ...los tres aquí... ...portero aquí... ...y luego va a jugar... ...con Lara... ...y Edu Ramos... ...Caballero... ...Aguza... ...Giovanovi... ...Alfaro y Giovanovi... ...y Guardiola arriba... ...es decir... ...que jugaría... ...con tres atrás... ...dos... ...dos... ...dos carriles... ...que serían... ...que serían... ...Alfaro y Giovanovi... ...dos cuñas... ...dos medios volantes... ...en el centro... ...en la... ...en la sala máquina... ...con dos cuñas ofensivas... ...que serían... ...E... ...Aguza, Caballero... ...y con Guardiola arriba... ...y... ...Rafael... ...¿cuál es el punto débil... ...del Albacete? ...porque... ...está siendo muy fuerte... ...en estas últimas jornadas... ...el punto débil... ...del Albacete es... ...que... ...no... ...no tienen apenas gol... ...solamente... ...un futbolista... ...que ya lo tuvo el Betis... ...que lo se dio... ...al Rayo Vallecano... ...hubo unos problemas... ...eh... ...políticos... ...con el chaval este... ...lo se tuvo que ir... ...que es Solzulla... ...que es un croata... ...que ha metido siete goles... ...y que eso es peligroso... ...y que hay que marcarlo... ...¿cómo se hay que marcarlo?... ...pues dentro de la zona al hombre... ...porque además... ...es muy valiente... ...briega mucho... ...es rápido... ...tiene buen remate... ...y dentro de la zona... ...hay que marcarlo al hombre... ...y si se va aquí a banda... ...pues hay que marcarlo aquí... ...y luego detrás de este... ...hay que meter la cobertura... ...¿qué es la cobertura?... ...ponerse en disposición del compañero... ...que puede ser desbordado... ...este puede ser desbordado... ...yo me tengo que poner aquí... ...y entonces... ...Edu Ramos venía aquí... ...esto es... ...esto es lo que hay que hacer... ...pues Jorge Romero... ...el Entonado del Córdoba... ...analizaba al rival... ...analizaba al Albacete... ...esta misma mañana... ...es intenso... ...es un equipo que... ...que genera... ...pese a jugar con... ...juegan con un sistema diferente... ...al de la mayoría de equipos... ...y es un equipo un poco en ese sentido... ...te genera cierta complejidad... ...por... ...por esas cosas diferentes que hacen... ...a nivel ofensivo... ...tienen mucho volumen de ataque... ...porque es un equipo que ataca... ...ataca muy directo... ...pero ataca como... ...ataca con mucha intensidad... ...y con mucha... ...pues con eso... ...como he dicho... ...con mucho volumen incluso de jugadores... ...y luego a nivel defensivo... ...es un equipo que presiona arriba... ...y que... ...si eres capaz de batir esa primera presión... ...se juntan atrás, ¿no?... ...y bueno... ...a partir de esas condiciones... ...y de lo que imaginamos que puede... ...ser el partido... ...nosotros intentamos dar respuesta... ...para intentar superarles, ¿no?... ...eh... ...si nos queda... ...algo en el recuerdo... ...a nivel competitivo... ...positivo... ...es el último partido que jugamos en casa... ...y... ...y... ...y vamos a intentar... ...eh... ...resultados complicados... ...porque son resultados que... ...que son raros... ...que se ven... ...pero... ...si agarrarnos a... ...a ese día... ...a... ...al apoyo de nuestra gente... ...a... ...a las sensaciones que el Arcángel nos... ...nos dio... ...y... ...y a ganar el partido... ...se morir... ...incluso... ...ya... ...Diego, incluso sin... ...estar pendiente de las carencias de nuestro equipo... ...es un equipo que... ...en los partidos... ...todos los partidos que le he analizado... ...eh... ...es un equipo que... ...eh... ...ataca... ...con... ...de una forma muy... ...eh... ...aparte de acumular jugadores... ...porque... ...salen... ...salen rápido y... ...los jugadores de ida y vuelta... ...eh... ...llegan en... ...en ataques... ...eh... ...es un equipo que... ...que tiene mucha... ...eh... ...intensidad ofensiva... ...o... ...eh... ...ritmo ofensivo... ...entonces... ...eh... ...precisamente eso es lo que... ...lo que me preocupa... ...eh... ...que... ...primero... ...eh... ...es un equipo que juega con dos delanteros... ...pese a tener una línea de cinco y tres centrocampistas... ...que sus tres centrocampistas... ...intentan abarcar mucho campo... ...sus dos delanteros están un poco siempre ahí... ...a expensas de recuperación para... ...para salir rápido... ...y a partir de jugar con ellos... ...los carrileros se incorporan... ...los tres centrocampistas que... ...que abarcan mucho espacio defensivo... ...llegan también al ataque... ...y ves que es un equipo que pasa de estar en un bloque muy bajo... ...a rápidamente cuando atacan... ...eh... ...tener cerca de área muchos jugadores... ...entonces... ...eh... ...eh... ...lo que... ...nosotros trataremos de... ...de evitar precisamente eso... ...eh... ...eh... ...bien... ...tras pérdidas intentar recuperar lo antes posible... ...o si no conseguimos recuperar... ...que nuestras vueltas sean... ...igual de rápidas o más... ...para que esa... ...acumulación ofensiva que tienen cerca de... ...de nuestro área... ...eh... ...eh... ...compensarla con... ...acumulación defensiva por nuestra parte. Pues aparte de lo que ha dicho anteriormente Rafael... ...y lo que ha dicho Jorge Romero en torno del Córdoba... ...algo más que agregar Rafael... ...sí, pues tengo que agregar que Morillas... ...Arroyo y Morillas... ...son los dos... ...son los dos carriles... ...y sobre todo hay un... ...erice el hombre ancla... ...muy parecido a Durramos... ...pero sobre todo este futbolista... ...no lo quiero dejar pasar... ...que se llama Susaeta... ...este futbolista es el arma libre... ...el arma que juega... ...que tiene libertad de movimiento... ...y que es peligrosísimo... ...en el fútbol estratégico. Pues... ...muy atento a lo que ha dicho Rafael Sedano... ...otro aspecto que quiero tratar... ...Rafael... ...se va Jorge Romero al Lugo... ...y se ha ido al Varsley Inglés... Jorge no, Jaime... ...jaime Romero... ...y se va al Varsley Inglés... ...tenemos también... ...de este mismo día... ...imágenes de Pinillos... ...presentándose con el club Inglés... ...¿qué supone eso Rafael? ...es que el Córdoba está obligado... ...a que salieran jugadores... ...aunque hace una semana... ...ahí estamos viendo a Pinillos... ...esta misma mañana... ...Rafael presentándose con el... ...Bansley Inglés... ...el Córdoba tenía que dejar salir a alguien... ...aunque el presidente... ...¿por qué dijo hace... ...una semana que no iba a salir nadie? ...porque no tenía la propuesta fija... ...y para no estropear la propuesta... ...no estropear el fichaje... ...tú ten en cuenta... ...que los fichajes... ...si se van de la lengua a la gente... ...antes de tiempo... ...en un minuto o tres después... ...venía abajo todo el tinglao... ...salida de Romero y Pinillos... ...las ves bien? ...correctas las dos... ...Jaime tiene calidad... ...pero ya he dicho 20.000 veces... ...que calidad sin esfuerzo es ruina... ...si tú no tienes esfuerzo... ...hoy día... ...si no te esfuerzas... ...de nada sirve... ...que pegues cuatro cambios de orientación... ...y la de Pinillos... ...no ha hecho nada... ...y la de Pinillos... ...horroroso... ...y que... ...y si se fuese Jona... ...¿quién? ...Jona... ...si se fuese... ...también lo verías bien... ...todo para poder fichar a un jugador... ...que podría ser... ...Fausto Tienza... ...¿quién? ...Fausto Tienza... ...para poder fichar a alguien... ...ese es un central... ...o un medio volante tipo... ...tipo Ramos... ...es la nueva propiedad que quiere Rafael... ...con más calidad... ...con más calidad que Ramos... ...con menos calidad que Ramos... ...que juega de hombre ancla... ...y por delante... ...lléva sin jugar... ...un montón de tiempo... ...estaba en el alcohó... ...¿ves bien entonces la salida? ...¿100 para que vengan jugadores? ...totalmente... ...sí es para... ...además no eso... ...debían de salir dos o tres más... ...¿baja de Galán... ...la acusará? ...puede acusarlo... ...Javi Galán está en un momento... ...espléndido de forma... ...y lo puede acusar... ...sobre las salidas... ...que se han producido esta semana... ...y la baja de Galán... ...y cómo afrontará... ...si seguirá apostando... ...por el mismo sistema... ...hablaba también Romero... ...esta misma mañana... ...puedo decir que... ...en el caso de Jaime... ...que está hecho... ...de hecho se ha hecho oficial... ...y en el caso de Pinillos... ...que ha salido a... ...no ha estado entrenando... ...en estos dos últimos días... ...por... ...ha estado pasando el reconocimiento médico... ...creo que con un club... ...y... ...faltan los detalles... ...para concretar la salida... ...eh... ...que... ...está todo... ...bastante orientado... ...y... ...y yo en ese sentido... ...pues como siempre digo... ...no... ...yo me encargo de gestionar... ...los jugadores... ...la plantilla que tengo... ...y... ...y... ...y poco más... ...eh... ...afrontar el... ...el próximo partido... ...con los jugadores... ...como he dicho... ...con los jugadores que tengamos... ...a poner... ...todo... ...como ya dije la semana pasada... ...todo de nuestra parte... ...y... ...y... ...mucho más... ...para... ...para intentar ganar el partido... ...Jonah... ...está con nosotros entrenando... ...eh... ...no tengo... ...yo en ese sentido... ...no tengo ningún tipo de información... ...que... ...que... ...que pueda... ...en esa línea... ...yo adaptándome a la... ...a la situación... ...eh... ...yo... ...es verdad que en ese sentido... ...eh... ...soy un... ...un tipo de entrenador... ...o como... ...o quizás... ...como persona... ...que... ...que... ...no me cuesta adaptarme a lo que tengo... ...confío en la gente que... ...suelo confiar mucho en la gente que tengo... ...en la gente que... ...que... 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 ...considero que... ...yo apostando por ellas... ...ellas... ...ellas van a apostar por mí... ...y me van a dar lo que... ...lo que tienen... ...y de hecho... ...yo lo que... ...lo que considero importantísimo... ...es que los jugadores que estén... ...eh... ...lo entreguen todo... ...es verdad que... ...en este tipo de situaciones... ...es difícil... ...y con el análisis de los partidos... ...en... ...en muchas ocasiones... ...es difícil... ...eh... ...tener eso... ...eh... ...en línea positiva... ...porque... ...cuando no se consiguen los resultados... ...y... ...y... ...en algunos momentos deportivamente te ves superado... ...como ha pasado este año... ...en... ...en varias ocasiones... ...eh... ...eh... ...mucho más estando el equipo en la clasificación... ...en... ...en el puesto que está... ...eh... ...eh... ...es difícil... ...sacar de ahí que... ...que puede haber algo... ...eh... ...eh... ...algo que agarrarte, ¿no?... ...yo tengo un análisis un poco diferente... ...porque... ...al final yo... ...convivo con ellos en el día a día... ...hablo con ellos... ...les veo... ...su preocupación... ...su implicación... ...y yo en ese sentido soy un poco más optimista... ...porque... ...por eso... ...porque tengo información que... ...el que viene... ...eh... ...a ver el partido... ...y ve lo que pasa... ...cuando en muchas ocasiones... ...al final... ...lo que pasa... ...es negativo... ...eh... ...la sensación que tiene... ...pues precisamente eso... ...negativa, ¿no?... ...y... ...y... ...y bueno... ...en resumidas cuentas... ...que los que están... ...o los que estén... ...eh... ...eh... ...quieran estar y estén al cien por cien, ¿no?... ...lo tengo... ...no lo... ...no lo hago público... ...porque... ...todavía los jugadores no lo saben, ¿no?... ...pero... ...sí... ...lo tengo muy claro... ...eh... ...incluso creo que... ...con ese cambio... ...eh... ...con lo que tenemos... ...eh... ...con la intención que tenemos... ...podemos ganar incluso en... ...otro... ...en otra fase del juego... ...eh... ...también sobre todo por las características del... ...del oponente, ¿no?... ...de... ...por cómo defienden... ...eh... ...qué... ...mhm... ...qué puesto... ...qué posiciones... ...en qué... ...sonas del campo... ...acumulan más gente... ...en qué zonas menos... ...creemos que incluso esos cambios... ...nos pueden ayudar a... ...a defender... ...y atacar mejor... ...y... ...y bueno... ...con optimismo y con... ...y con... ...el chip de... ...ante los... ...problemas o... ...las situaciones que pueden ser un poco... ...más complicadas... ...encontrarle solución y oportunidad. ...pues aunque tiene muchas bajas... ...para el partido de mañana... ...un entrenador Rafael... ...que se adapta a los jugadores... ...¿te gustan los entrenadores... ...que se adaptan a lo que tiene? ...o no le queda otra? Primero que no le queda otra... ...segundo que él no ha hecho la plantilla... ...la plantilla... ...es que entre Luis Carrión y él... ...hay un abismo... ...un abismo... ...con respecto... ...a ver si me explico... ...porque Luis Carrión... ...tuvo la posibilidad... ...de decir... ...este, este, este y este... ...adaptado a mi filosofía de juego... ...y él tiene que adaptarse a lo que hay... ...pero él tiene que adaptarse a lo que hay... ...porque no hay otra cosa... ...y además el fondo de armario... ...está muy vacío... ...como nos ven en Albacete... ...como nos ve el entrenador... ...el máximo dirigente... ...de la plantilla castellana... ...Quique Martín... ...esta misma mañana... ...antes de partir hacia Córdoba... ...decía esto de la entidad cordobesita... ...nosotros, como he dicho antes... ...no... ...nos desvía la atención... ...absolutamente nada... ...tenemos nuestro... ...nuestro objetivo... ...tenemos nuestro camino... ...este fin de semana toca al Córdoba... ...como he dicho... ...con sus circunstancias... ...y lo demás... ...pues el partido se irá poniendo... ...de una forma o de otra... ...pero... ...ya digo que... ...no... ...no estamos pendientes de... ...de cosas extra deportivas... ...ni mucho menos... ...hay profesionales... ...en el equipo contrario... ...que son... ...tan buenos... ...no sé... ...mejores... ...pues igual no... ...pero tan buenos como nosotros... ...seguro... ...seguro... ...tiene grandes profesionales... ...grandes futbolistas... ...las circunstancias... ...en este momento... ...dicen... ...que... ...o la clasificación dice... ...que... ...que está ahí... ...pero... ...que yo recuerde... ...el Córdoba ganó 0-3... ...en el Carlos Belmonte... ...con lo cual... ...pues bueno... ...esto... ...ese resultado ratifica... ...lo que estoy diciendo... ...no... ...de que... ...eh... ...nosotros no somos mejores... ...tampoco somos menos... ...y a ellos les pasa lo mismo... ...no son más que nadie... ...pero menos... ...tampoco... ...ni con los jugadores del Albacete... ...ni con los del Cádiz... ...ni con los del... ...eh... ...Nasti... ...me da igual... ...o sea... ...hay que respetar... ...hay que competir... ...y luego... ...pues... ...de alguna forma... ...eh... ...llevar el partido... ...hacia donde tú quieres... ...pero... ...nada más... ...tampoco... ...no damos más... ...importancia... ...sí... ...es que es curioso... ...cada... ...cada domingo... ...hay que vencer... ...eh... ...hay que... ...vencer ese gol a verás... ...a partir de la segunda vuelta... ...cada domingo... ...el domingo pasado... ...alga nada le... ...le... ...eh... ...bueno... ...pues ya le ganamos el gol a verás... ...que... ...en este momento... ...puede ser una tontería... ...pero... ...contos... ...nunca se sabe... ...y ahora... ...pues hay que... ...nos toca el Córdoba... ...y hay que... ...eh... ...como mínimo... ...igualar el gol a verás... ...sé que... ...es complicado... ...por el resultado que se produjo aquí... ...pero... ...con esa ilusión vamos... ...y... ...eh... ...pero... ...pero sabemos que es muy complicado... ...pero... ...esa es la ilusión que tenemos para toda la segunda vuelta... ...de ir... ...de alguna forma... ...eh... ...poniendo a nuestro favor... ...eh... ...el gol a verás... ...con todos los equipos que vayan... ...que nos vayamos enfrentando, ¿no? ...bueno, pues esto porque... ...ya digo que... ...es que es lo que he dicho antes... ...el Córdoba tiene tan buenos futbolistas como cualquier equipo... ...y ahí es el ejemplo... ...hay un equipo que está en este momento en promoción... ...y que opta... ...a un jugador que está... ...en un equipo que en este momento lo está pasando... ...lo está pasando mal... ...no hace más que reforzar mi... ...mi teoría... ...tiene tan buenos futbolistas el Córdoba como cualquier equipo... ...y ese es el ejemplo... ...que el Lugo se haya fijado en Jaime... ...y... ...y lo haya incorporado a su plantilla, ¿no? ...entonces... ...no tiene nada que ver... ...hay dinámicas... ...a veces en las temporadas... ...que te llevan para un lado o para otro... ...pero eso no te hace... ...o no te hace decir que... ...que no sean buenos futbolistas... ...bueno, yo creo que todos... ...al final es un... ...equipo y... ...y... ...hay jugadores en otras posiciones también... ...que son muy interesantes... ...y que creo recordar que... ...al Reus... ...sí... ...eh... ...5-0 le metieron... ...sí... ...pues eso... ...eso denota... ...y hemos... ...nos hemos enfrentado al Reus... ...y el Reus ha enfrentado al Sporting... ...y le ha ganado... ...eh... ...es que... ...es que no hay... ...no hay una... ...una lógica... ...en este sentido... ...y por eso digo... ...insisto... ...tienen buenos futbolistas... ...y... ...y hay que afrontar el partido con... ...con la misma intensidad que... ...que todos los días... ...o sea... ...se llame como se llama el equipo... ...ahora es Córdoba... ...y bueno... ...es una buena... ...es una opción buena... ...porque vamos a jugar un partido... ...y... ...y podemos... ...eh... ...pues bueno... ...pelear por tres puntos... ...que nos den pues otro... ...otro pasito más... ...hacia... ...hacia nuestro objetivo, ¿no? Y como todos los viernes... ...nuestro compañero Juan Antonio Gutiérrez... ...no hace su particular... ...previa del partido. Tenemos un partido... ...después de comenzar la segunda vuelta... ...perdiendo en Cádiz 2-0... ...absolutamente trascendental, ¿no? Ya en la situación que está el Córdoba... ...a situación límite... ...está a nueve puntos... ...que en realidad son diez... ...porque el gol a baraje con el Nasti... ...que estás... ...virtualmente perdido... ...por el 1-5 de aquí... ...y encima el Nasti tiene un partido menos... ...por lo que estás a diez puntos... ...de lo que es la... ...la permanencia... ...prácticamente un milagro... ...si no hay refuerzos... ...haría, por lo menos en mi opinión... ...yo creo que la de muchos... ...haría que el Córdoba pudiera... ...salvar la categoría... ...pero sobre todo en casa... ...tenemos que recibir a los equipos... ...de la zona media-baja... ...y a lo mejor no nos podemos agarrar... ...ese clavo ardiendo... ...por aquí pasa Albacete... ...por aquí pasa Almería... ...por aquí pasan... ...exceptuando el Nasti... ...pasan el Lorca por ejemplo... ...casi todos los equipos de abajo... ...el rival, el Albacete... ...un equipo que... ...lo cogió Enrique Martín... ...el entrador actual... ...con cuatro puntos... ...y lo ha sacado de la zona de abajo... ...viene de ganar a uno de los gallitos... ...de la categoría... ...como es el Granada... ...que lo derrotó por dos goles a uno... ...por lo que la verdad... ...es que es un rival... ...mucho más fuerte... ...de lo que pudiera parecer... ...a lo mejor hace meses... ...al principio... ...comenzó la temporada muy mal... ...pero ha mejorado mucho... ...por parte del Córdoba... ...tenemos... ...la baja importante... ...de Javi Galán... ...uno de los jugadores... ...de los pocos que se pueden salvar... ...de esta temporada... ...absolutamente desastrosa del equipo... ...tanto a nivel deportivo... ...como a nivel social... ...pues de los pocos salvables... ...tendrá que hacer un poco... ...encaje de bolillos Romero... ...ya que por ejemplo... ...Jaime Romero... ...y se decía que no iba a salir nadie... ...del club... ...hace unos días... ...y unos días después... ...resulta que Jaime Romero se va a cedido... ...y por parte de la afición... ...también decir... ...la convocatoria que hay en la puerta... ...del Bartamica a las cuatro y media... ...para todas las peñas... ...y todos los aficionados... ...que estén en contra... ...de la actual Junta Directiva... ...que yo creo que son bastante la mayoría... ...para que puedan ir en una especie de manifestación... ...y de quejas hasta el Estadio del Arcángel... ...que haya suerte... ...que por fin podamos ganar un partido... ...y a ver si podemos ver un poquito... ...la luz... ...antes de que el túnel quede completamente oscurecido... ...viva el Córdoba... ...y siempre Córdoba Club de Fútbol... ...un abrazo. Le damos las gracias a Juan Antonio... ...damos paso a la publicidad... ...posteriormente... ...seguimos hablando de deporte. ¡Suscríbete al canal!